El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 8 de noviembre, recordamos a San Andrés Abelino. El hecho más conocido de este santo es que siendo un abogado de fama, un día en un pleito dijo una mentira, pero luego leyó en la Sagrada Biblia. La frase que dice, la boca que miente mata el alma. Y se asustó tanto que dejó la abogacía y se dedicó al sacerdocio, a predicar y a salvar almas. San Andrés nació en Nápoles, Italia, y entró a la comunidad de los padres teatinos, y allí dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado maestro de novicios y superior. San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, quedó tan admirado de las cualidades de ciencia y de santidad de San Andrés que pidió a los superiores de esa comunidad que se lo enviaran a Milán. Y lo obtuvo consiguiendo con ello un gran progreso para la ciudad, porque las predicaciones de Abelino convertían a muchos pecadores. Había un convento muy relajado y San Carlos envió al padre Andrés a tratar de reformarlo. Lo amenazaron de muerte si se atrevía a entrar allá, pero fue valiente y acabó con todos los abusos. En la ciudad de Piacenza, su predicación produjo un cambio tan grande en las costumbres que los cantineros y dueños de casas de juegos se quejaron ante el gobernador porque se les había acabado la clientela. El gobernador llamó al santo para que le diera explicaciones, y éste le habló tan hermosamente acerca de lo importante que es evitar el pecado y salvar el alma, que desde ese día la esposa del gobernante lo escogió como director espiritual. San Andrés Abelino murió a la edad de 80 años, en noviembre de 1608. Murió en el preciso momento en que empezaba la santa misa. Al hacer la señal de la cruz para comenzar la celebración, cayó muerto de un ataque de apoplejia. Acudieron grandes multitudes a visitarlo en su ataúd y durante 72 horas su cadáver echó sangre cada vez que le hicieron alguna pequeña cortada. Esa sangre la recogieron en frascos y cuatro años después empezó a hervir, en el aniversario de su muerte. Que Dios es tan bueno y tan generoso, nos envíe muchos predicadores como San Andrés Abelino que conviertan a los pecadores que asisten a sus sermones.